Cuando la miro en los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara para probar su boquita 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 Tú fuiste para mí, como la primavera que se va Y me dejaste al paráquil, después de una pa' que tú andras Oye, si es triste ruego, si es ruego Te acordarás de mí, ya no me importa Tú desprecias, te seguiré queriendo hasta morir Tú fuiste para mí, como la primavera que se va Y me dejaste al paráquil, después de una pa' que tú andras Oye, si es triste ruego, si es ruego Te acordarás de mí, ya no me importa Tú desprecias, te seguiré queriendo hasta morir Te acordarás de mí, ya no me importa Los ceros de grabación de mi primo De la primera grabación, fíjame mi primo hermano ¿Qué dice aquí? Ah, un avalanche, ¿no?